Volver, participa en las olimpiadas. Volver, tiene una ventaja, el tiempo a su favor. Mucha suerte a los atletas argentinos, es un deseo de todos. Son los soldados que cuidan la frontera, pero muchos desertan. La razón, necesitan mujeres. Créame, lo que sobran son mujeres en las tonterías. Mujeres, hay muchas. Tantas, que hasta ese tizón tenía la sucia. Por fin, me ha ido endureciendo, pero no tanto como para no saber con quién trate. Usted me distinguió de los otros. Déjeme diferenciarla de las demás. Este sábado a las 22, Pampa Bárbara, con Francisco Petrone y Isabel. El mejor cine nacional está por volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!